El gato pirraca estaba helado, el gato pirraca vivía en el tejado, la gata timotea con las patas se asea, la gata timotea vivía en la azotea, bájate conmigo gato, salta gato, no seas pato, tengo comida de lata, le dijo la gata, la gata y el gato tuvieron amistad, tuvieron gatito, no faltaba más, siete gatitos tuvo timotea, al calor de las siete chimenea, y pirracas fue el gato más feliz de los castizos tejados de Madrid.